hola parceros todo bien estamos acá en una sigue con cabracán hace mucho tiempo no jugaba cabracán y pues no sé exactamente por qué porque es un jungla bastante fuerte y no lo he practicado mucho entonces aquí lo traigo estoy acá jugando con con candy y con dos pupilos por allá atrás vamos a ver qué qué tal va hasta llegué vamos entonces a la derecha si tú coges el azul para que farme el mayor voy a estar como ahí pendiente de ver si alguien se desposiciona un poco para darle fuerte cabracán tiene un early bastante decente a ver pero sí 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 y bul dos dos físicos mira ese mira ese se murió amor tengo déjalo salir déjalo salir amor hagamos una cosa de apuntarle con la ulti a ver si sale esperemos que salga de ahí ven acá donde soy yo ven acá donde soy yo y empieza a apuntar la ulti ya ya lo hice tiráselo 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 ya ya buen amor si bastante bueno son muy a base espera no si me voy a base mejor ya que estás lejos de él ya puede seguir dando oush ya que estás lejos de él ya puede seguir dando oush ya me acabo el buff a mi una costa linea y me voy a encontrar trascendentive listo pues esto puedes ir ya para que empiece a saquear goto gank left lane retreat left lane el llegó a seris cuidando puuüss me dio un lagazo mi un Un buen I-Boy, ¿listo? Uff, pero no tengo ulti Le podemos dar a alguien Que tiene a Sirius, a Sirius no tiene defensa Uff, mira la ulti de Lul Uy Pero me ha re-lakeado esto Espera yo a ver si tengo algo abierto Mmm, no Voy a ir a UL Bueno, ya está bien, está bien Bueno, ya a Sirius por lo menos no tiene ulti Es bueno saber eso Ah, pero está haciendo stacks Se me olvidó No importa Eso hay, Diego ¿Están pensados que podían ser la noche? A la luz y la luz, se retiraron las ruedas. Tu equipo ha sido un gran poder de vida. ¿Tienes un poco más fácil? Le voy a dar a Frey, amor Uy, pero es que estoy muy lakkeado Le voy a dar, le voy a dar Llega Poseidon Sigo bien, sigo bien, sigo bien Tengo blink para Poseidon Tengo ulti, si quieres te zuneo Eh, ya, 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 cuidado con Frey, cuidado con, acá hay cuatro, cuatro vamos atrás No, pero, pero Llega Liz amore, me salvé si, estuvo bien y a quien mate a Osiris si a Osiris y a Poseidón no, entonces a Poseidón porque fue el último que matamos pero tengo ¿cuánto tienes ulti? 17 15 igual lo voy a llegar, Alyssa tiene un poco cerquita para tirártelo con el 1 sigamos con ese mal ¿ustedes lo matas? no pues si tienes ulti dale no, se la tire para soñar nada, Alyssa está bien, está bien este man ya gastó ya gastó hits bien amor mi ¡Ay! ¡Ay! Mira, la Wintel Todos estos han fachado Si, no fue la mejor build Dije como dices tú Pues es que... Pues es que amor Se me voló Pues no deje cargar la ulti No me pedí que iba a ir Y baila No me pude con nada Y Yawul no quiere salir de base O bueno Bueno, recién salí igual yo creo No me pude con nada Voy a... Ush Excelente Tengo por acá el Fenix Si, puedes seguir hasta el Fenyx ahí. Esto fue un abuso. Los otros buildearon bien, pero Siri sin nada que hacer. Digo, Melul, sin nada que hacer con esa build. Fue una pelea muy cortita, pero sirvió para el propósito, que era practicar un poquito a Karakan. Se fue.